Volando voy, volando vengo Por el camino yo me entretengo Enamorado de la vida Si tengo frío busco candela Si tengo frío busco candela La candela, la candela, la candela Señora y señores Sepan ustedes que la flor de la noche Es pa' quien la merece Que la flor de la noche Es pa' quien la merece 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 La tierra de camarón La tierra de camarón